Ay amigo mío, yo quiero contarte lo que un día me sucedió Conocí a una chica, ahí en el rodeo, y el corazón me robó Este jala negra, pantalón vaquero, y camisa de color Como esa vaquera, tan linda y hermosa, jamás había visto yo De cuerpo bonito, ojos de lucero, boca de manzana y labios de coral Yo pensé al instante, si me corresponde, yo los tengo que besar Pero mira, 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 que bonita es ella, que mi cielo es mi más linda estrella Pero mira, 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 a mi vaquerita, en el mundo no hay otra más bonita A pasar un tiempo, ella más me quiere, yo también la quiero, para qué negar Con mi vaquerita, yo soy muy dichoso, cada día que pasa yo la quiero más Pero mira, 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 que lindo es amar, en el mundo no hay otra cosa igual Yo la quiero, quiero mucho, es mi gran anhelo, cuando estoy con ella Me siento en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!